Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Miércoles 5 de abril, 2023. Primera lectura. Isaías 50, versículo 4 al 9. En aquel entonces dijo Isaías, Ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? ¿Qué se me enfrente? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Evangelio. Mateo 26, versículo 14 al 25. Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento, andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, El maestro dice, Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras cenaban, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, sólo tú has tenido compasión de nuestros pecados. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hola hermanos, un saludo, un abrazo y esperando que estén atentos a la reflexión, haber escuchado las lecturas. Pues hoy es miércoles, hermanos, miércoles 5 de abril, ya media semana santa, que en estos momentos, pues debiéramos de estar ya interesados en los acontecimientos de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, de nuestra capillita. Les deseo lo mejor, que ojalá hagan un espacio por allí para vivir estos días santos, que, que pues ya de hoy en adelante, mañana jueves, viernes, sábado y domingo, día grande del Señor, hermanos. Ojalá hagan un espacio por allí para ir a celebrar, acompañar, pues a nuestro párroco, a nuestra gente. Si estamos en un lugar fuera que fuimos de vacaciones, pues vayamos por allí, hermanos, preguntemos dónde está la iglesia más cercana para ir a vivir un poco de estos días. Pues eso es lo que yo les deseo, hermanos, para que las bendiciones de Dios sean muy grandes. Hoy, este día, vamos a tratar unos temas un poco difíciles, un poco dolorosos, como es la traición, la traición de Judas y el beneficio. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo Judas esto que entregó a Jesús? Para esto, hermanos, vamos viendo en la historia cómo ya para estos días estaba el pueblo, la nación, todo Israel, todo Roma, había gran tumulto, había muchos murmullos, había ya amenazas de muerte, ya todos los israelitas sabían que los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, pues andaban muy enojados ya, medio mundo sabía que querían matarlo, pero también medio mundo sabía todos los beneficios que había recibido de Jesús, por eso vimos el domingo pasado cómo recibieron a Jesús toda aquella gente que le ponían este, ramos, le tendían ramos o le alababan con los ramos de palma, le tendían sus, sus, este, sus, lo que ellos traían para cubrirse del frío, lo tendían para que pasara el burrito, ¿por qué? porque lo consideraban rey, lo consideraban un gran personaje, lo consideraban el hijo de Dios, como les decía en ese momento en la reflexión, todos ellos sí entendían que Jesús era el hijo de Dios, pero entonces en la alcurnia de la iglesia y de los romanos, pues habría, había gran tumulto y gran amenaza porque pues querían eliminar a este personaje, querían eliminar a Jesús por el riesgo que conllevaba, este, imaginemos un poquito hermanos, la, la situación política, la situación de poder de los, estos jefes de la iglesia, pues que se les iba a derrumbar todo, todo su teatro, se les iba a caer todas esas relaciones de poder que tenían con los romanos, estaban acomodados y tenían mucho miedo que los romanos, este, por culpa de este hombre, los romanos, pues se alzaran contra ellos, los apresaran, los castigaran porque un hombre andaba alborotando al pueblo de Israel y pues el pueblo de Israel estaba subyugado por los romanos, entonces no les convenía una revuelta, no les convenía una, una guerrilla o que se yo, algo fuerte, entonces todo estaba acomodado para que Jesús, este, poderlo desaparecer, encarcelar y si se pudiera matarlo como lo hicieron, entonces imaginemos un poquito la revuelta que había hermanos y por eso en este día vamos a analizar un poquito pues siendo miércoles un poquito lo de la traición de Judas y el beneficio que él pensaba tener, para esto podemos ver hermanos en el salmo salmo 68 unos, unos mil años antes de Jesucristo el rey David pues el rey David era músico hermanos era compositor era danzante era, no, era una persona muy talentosa llena de dones y agraciado o sea Dios había puesto toda su gracia en David desde pequeñito que lo ungieron para que fuera rey de Israel tenemos mil años antes y tenemos alrededor de setecientos años antes también al profeta Isaías que estos dos personajes el rey David y el profeta Isaías como profetizaron los suplicios que iba a subir Jesús aquí vemos en el salmo como una parcita le leo en el salmo de del salmo sesenta y ocho que escribió el rey David dice la afrenta me destroza el corazón y desfallezco espero compasión y no la hallo busco quien me consuele y no lo encuentro en mi comida me echaron hiel y para mi sed me dieron vinagre porque escribía esto el rey David hermanos sin imaginarse pues era el espíritu santo que le inducía a componer estos versos y muchos más que hay en los salmos este y sin embargo era lo que iba a sufrir Jesús era lo que iba a sufrir Jesús después en el año setecientos setecientos veinte setecientos profetiza profetiza también este muchos sufrimientos de Jesús profetiza todo lo que va a suceder para esto pues pudiéramos decir que el profetiza y ya pues pudiera uno decir no pues leyó el salmo de David porque hacía trescientos años David había hecho el salmo pero no hermanos por eso era un profeta el profetiza y ya no solamente profetizó algo de su muerte de lo que iba a padecer de lo que iba a sufrir de lo que lo iban a atormentar y este sino que profetizó su nacimiento profetizó que iban a ser de una virgen profetizó pues muchísimas cosas entonces le podemos dar crédito al profeta isaías que era un profeta de dios en el evangelio hermanos pues tenemos la traición de judas aquí podemos analizar un poquito hermanos profundizando claro que ustedes también tienen su pensamiento tienen su forma de razonar y yo los invito a que a que razonemos profundamente en la palabra de dios en la escritura hermanos aquí podemos pensar que judas y fíjense que siendo él había sido escogido para ser tesorero del grupo y ya al pasar el tiempo pues él no había podido hacerse de algún beneficio no había podido hacerse de un de un este de un bien para sí mismo así como en una ocasión fueron unos apóstoles a pedirle los primeros puestos junto a jesús y jesús les dice pero es que eso está reservado para el que indique mi padre dios entonces judas al ver esto y al ver el tumulto le da miedo dice no esto se va a estar poniendo feo no 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 yo aquí mejor trato de agarrar un beneficio un beneficio de agarrar algo vender a jesús ahora ustedes pudieran decir por qué por qué vender a jesús pues si jesús enseñaba en las plazas jesús enseñaba en las calles jesús enseñaba en el monte no se escondía de nadie pero para estas fechas pues jesús estaba en oración hermanos se retiraba a lugares solitarios con algunos apóstoles ya días pero él ya él ya sabía lo que iba a suceder jesús estaba preparando para entregar su alma entregar su cuerpo está como un deportista que se tiene que retirar de los vicios del mundo para dedicarse a hacer ejercicio y prepararse para la pelea para prepararse para el encuentro que va a tener en el deporte los artistas los los este todas aquellas personas que se preparan para algo grande tienen que tener un tiempo de entrenamiento fuerte claro es incomparable con lo que jesús con lo que jesús se preparaba jesús platicaba con dios padre jesús se comunicaba con los ángeles jesús jesús él estaba él era divino hermanos pero de todas maneras al saber el tumulto y en un momento dado pues dice que hasta lloró sangre porque sabía que tenía que pasar ese dolor de la muerte corporal de la muerte de ser humano como él mismo había decidido hacerse ser humano para venir a salvarnos del pecado entonces por eso jesús también andaba en lugares ocultos en los huertos en las barrancas en los lugares donde él se estaba preparando espiritualmente para entregar su cuerpo por eso en alguna parte dice dice pues porque traen ese todo ese griterío dice si yo he enseñado en las plazas he enseñado en las sinagogas y no me han detenido pero es por eso hermanos porque el tumulto estaba muy fuerte toda la gente estaba quizás pienso yo quizás a lo mejor jesús no quería escandalizar a sus seguidores él se iba a entregar iba a morir lo iban a matar pero quería que todo fuera como por decir cuando Pedro sacó la espada para mocharle en oreja a un soldado pues él no quería que hubiera una revuelta que se hiciera una guerrilla unos defendiendo y otros no llegado el momento él se entregó y lo apresan lo entregan a las autoridades y después lo encaminan hacia la muerte y todo esto hermano pues nos hace reflexionar nos hace pensar nos hace entender todo aquello que Jesús hizo por nosotros hermanos ojalá que lo tomemos en cuenta y ojalá que sigamos en meditación para que pues nos sirva a nosotros hermanos entender lo que Dios nuestro Señor hizo por nosotros que Dios los bendiga hermanos en este día y continuemos en oración y en penitencia hasta terminar esta semana nos despedimos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús Padre mío hoy te pedimos que desciendas sobre nosotros desciendes sobre nuestras vidas desciendes sobre nuestras familias sobre nuestros hijos necesitamos que desciendas Jesús con tu Espíritu Santo desciende Padre mío desciende con poder con misericordia desciende Señor porque no queremos no queremos estar sin ti queremos estar acompañados por ti por eso hoy te pedimos que desciendas sobre nuestros corazones y sobre nuestras mentes Espíritu desciende sobre mí para no caer en la tentación Espíritu Espíritu tengo urgencia de ti para no dejar el camino del Señor Espíritu baja sobre mí para no olvidar lo que has hecho por mí Espíritu soy muy débil sin ti es necesario tu poder para vivir desciende sobre mí desciende sobre mí sobre mí y dale vida a lo que estaba muerto dale color a lo que era gris desciende sobre mí desciende sobre mí sobre mí toma mis manos la levanto ante ti y mis rodillas las doblo por ti desciende Señor ven a mi corazón hoy levántame Jesús hoy lléname de tu gracia y de tu fortaleza en mis momentos de dolor y de soledad desciende sobre mí yo pongo mi mirada en ti y me tomo de tu mano yo quiero seguir tus pasos Señor quiero seguir tus huellas ya no quiero seguir mi propio camino sino quiero seguir el tuyo en mis momentos en mis momentos de dolor pongo mis ojos en ti en mis momentos de tristeza la esperanza encuentro en ti ahora sé que tú sufriste tanto por mí me has mostrado me has mostrado que me amas solo tú me haces feliz desciende sobre mí desciende sobre mí y dale y dale vida a lo que estaba muerto dale color a lo que era gris desciende sobre mí desciende sobre mí toma mis manos las levanto ante ti y mis rodillas las doblo por ti desciende 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 Jesús sea glorificado por siempre amén